Se confirma la asignación de 10 millones de soles para el mejoramiento y equipamiento, así como contrato de personal para los hospitales de Huaraz, La Caleta y el enlacear Guzmán Barrón de Chimbote, anunciado por el propio gobernador regional. Sí, hay un gobierno regional que está haciendo un esfuerzo para una mejora de los tres hospitales 2-2. Nosotros, Víctor Ramos Huaraz, de La Caleta y LGB, con una inversión aproximadamente de 10 millones de soles. Entonces, nosotros ya hemos trabajado esto, lo acabamos de presentar, es tanto en infraestructura como en equipamiento. Pero esos 10 millones para los tres hospitales. No, para cada uno. Para cada uno 10 millones. Sí, porque la máquina, un ventilador vale 400 mil soles. Una máquina anestesia que hemos pedido, porque acá se opera bastante, también vale 400 mil soles. Entonces, no hay mucha cantidad tampoco. Se indica que los recursos serán manejados por el propio gobierno regional, para el cual se ha elaborado un informe pormenorizado de los requerimientos que se tienen en el Víctor Ramos Guardia. Ya, hemos pedido mejoramiento. Como nosotros somos un hospital que se opera, inclusive más que los dos hospitales de la costa, hemos enfocado en sala de operaciones, mejoramiento de sala de operaciones, compra de equipos, como por ejemplo máquina de anestesia, compra de una torre quirúrgica, de un arco en C. Aparte, estamos mejorando lo que es mantenimiento. Gastamos mucho en combustible. Estamos haciendo uno para que adaptemos nuestros aparatos y sistemas para gas. Ya estamos haciéndolo eso, ya hemos cotizado. Tenemos una inversión de, vamos a ahorrar por lo menos el 50% más de eso. Estamos en concurso, acaba de ingresar dos médicos especialistas, un pediatra y un ginecólogo. Estamos en otro concurso que va para ingreso un médico pediatra, un traumatólogo y un ingeniero industrial que necesitamos para hacer los procesos. Ahora, ¿estos 10 millones van a ser transferidos directamente al hospital o van a ser administrados por el gobierno regional? Parece que van a ser administrados por el gobierno regional, sino que nosotros tenemos que darle toda la necesidad, o sea, toda la parte técnica lo estamos haciendo nosotros. ¿Se ha dado una línea de tiempo para la ejecución? Sí, creo que es en 60 días. Inclusive, estamos pidiendo dos calderos. Han considerado también los calderos. Puntualizó que es menester que las autoridades del sector salud busquen el traslado de médicos especialistas que elaboran al interior de la región al hospital de Huaraz y de esta manera se puede hacer uso de los equipos médicos con que se cuenta y los próximos a adquirir. Se requiere más, por eso nosotros estamos insistiendo con el director regional, ya lo hemos hecho con los antiguos dos directores, ahorita estoy haciendo nuevamente un nuevo oficio, para que los médicos especialistas que están en nuestra zona y no puedan desarrollar sus funciones ahí, en su centro de salud. Por ejemplo, un gastroenterólogo en Chavín. ¿Qué es un gastroenterólogo en Chavín haciendo consulta que puede ser un médico general? Cuando acá nosotros tenemos colonoscopio, como es un fibrocopio, el año pasado hemos comprado un fibrocopio por 120 mil soles de marca Olympus, que no tiene nadie aquí en Huaraz, ni en Ancash. Entonces ellos tienen que venir a hacer su actividad aquí, así como hace el EGB. El EGB, por ejemplo, ha traído a sus médicos de Calma, Guarme, que son especialistas y están trabajando ahí, en el EGB, porque así van a servir mejor a la población. Yo no entiendo por qué, por ejemplo, los señores consejeros se oponen a que el especialista venga acá, si estamos dentro de la región. ¿Qué va a hacer un nefrólogo? ¿Qué hace un nefrólogo en un centro de salud? Uno, cuatro. Anestesiólogos, gastroenterólogos, tienen que venir a apoyar. Para eso estoy pidiendo yo, estoy en un oficio encarecidamente, al director regional que tome acción acerca de esto.